Mis hermanos es complicado, primero porque nosotros pues estamos acostumbrados a hablar de cosas que se consumen, de cosas que se acaban Todo en nuestro ambiente es perecedero, la gente se muere y se enferma, las relaciones se acaban, los objetos sufren una depreciación natural con el tiempo Y a nosotros nos haría muy difícil asimilar algo que sea eterno, que no se acabe, porque todo nuestro ambiente y nosotros mismos pues somos mortales Y todo lo que nos rodea es realmente perecedero y el mismo tiempo hermano, el mismo tiempo que estamos acostumbrados a él Y lo nombramos de una manera tan normal en años, en minutos, en segundos, pues es un misterio, hablar de eternidad es un misterio y hablar de tiempo también Así que buscando definiciones de diccionario y de científicos pues es algo muy complejo porque realmente estaríamos hablando de temas como astrofísicos Y realmente nosotros no tenemos que hablar de eso ni nos ocupa esta tarde hablar de ello Encontré una definición científica para definir el tiempo y dice el tiempo en términos físicos se trata de la magnitud que permite ordenar la secuencia de los sucesos Estableciendo un pasado, estableciendo un pasado, un presente y un futuro En términos de eternidad se define el tiempo como una sustancia infinita en la que no se puede medir porque simplemente nunca se acaba Así que estableciendo como una sustancia infinita en la que no se puede medir porque no se puede medir porque no se puede medir porque no se puede medir Se refiere no a que el tiempo no corra sino que en términos teológicos la palabra eternidad quiere decir que el elemento más digamos atormentante que tiene el tiempo En nuestro medio quedará abolido y cuál es ese término pues es la limitación de que las cosas son suplidas, de que las cosas son terminadas, de que las cosas ya no tendrán una sucesión O una segmentación es decir en términos bíblicos la palabra eternidad no dilata el tiempo no quiere decir que si hay que no hay que la velocidad de la luz que desaparece No, en términos bíblicos la palabra eternidad significa que ya no habrá una sucesión de cosas o una segmentación, una reproducción es decir que ya no vamos a morir Quiere decir que las cosas ya no sufrirán algo semejante a lo que el Señor Jesús expresó en una palabra tan sencilla como esta No os hagáis tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan y la polilla y el orín corrompen El Señor dijo haceos tesoros en el cielo donde ladronas no minan ni hurtan y nada corrompe Aquí no estamos hablando si el tiempo corre más largo más pequeño hermano no nos interesa no estamos diciendo si si nos vamos a volver viejos y el árbol de la vida nos rejuvenece No, no importa de lo que estamos hablando es de que será digamos un momento que será para siempre en el que no pereceremos en el que no habrá más sufrimiento Y en el que aquella digamos tormento que tiene todo ser humano aquel miedo infundado desde siempre de que tendrá un fin ya no vendrá más a la memoria Porque la Biblia dice que estas primeras cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas según Dios Así que hablar de eternidad es algo que la gente hermano hoy en día cuestiona y yo quiero hablar aquí hacer un pequeño paréntesis Y hablar de que los cuestionamientos que hace la ciencia hoy parece que contradicen en gran medida la fe Y en algún momento las personas pueden verse vulneradas en su fe porque la ciencia hace descubrimientos y hace adelantos Y dice pero entonces a la luz de la Biblia esto como puede explicarse y yo estaba leyendo algo y hago un grande paréntesis en esto Para decirle hermano que ellos podrán explicar el cómo de las cosas pero nosotros sabemos quién las hizo y por qué las hizo Y entonces yo estaba leyendo que la gente explica por ejemplo milagros bíblicos y los explica a la luz de la geología De la biología y de la ciencia y entonces pueden explicar lo que ellos quieran pero a mí antes eso me da más fe Le voy a decir por qué, porque si un científico cuestiona por ejemplo las 10 plagas de Egipto Y se va a indagar qué fue lo que realmente ocurrió Primero él se encuentra con que el suceso fue real Y eso a mí antes me alegra porque a través de métodos arqueológicos y antropológicos Él está diciendo que lo que la Biblia dice es verdad Entonces él va y dice bueno después de escudriñar e investigar, investigar Podemos decir que eso sí pasó pero no pasó por un milagro dice él Pasó porque entonces por ejemplo a las plagas de Egipto dicen que fue un volcán Un volcán en la isla de Santorini en Terae en Grecia Y dicen que ese volcán explotó y produjo una serie de acontecimientos en el río Nilo Unas algas de color rojo que cortaron el oxígeno del agua y que acarrearon todas aquellas grandes plagas Y eso lo explica la ciencia y ellos también explican cómo la tierra se tragó a los enemigos Y entonces que no hubo ningún Corea que se desapareció sino que fue un tsunami Perdón un terremoto que también tumbó las pirámides o los muros de Jericó Y la ciencia hoy en día intenta explicar todo lo que la Biblia cataloga como milagro Y entonces alguien me cuestionó y me dijo explíqueme esto Yo le dije bueno yo lo voy a leer y vamos a ver si lo puedo explicar Pero hermano cuando lo leí yo dije a usted esto le dice que Dios no existe A usted esto le está diciendo que Dios no es real Aquí lo que están explicando es cómo sucede un milagro No están diciendo que no pasó y le quiero decir una cosa Si es como ellos dicen yo antes veo un milagro más grande hermano Porque una cosa es que Dios mande un viento que sople y que abra el mar Otra cosa es que Dios mande plagas de la nada porque para Dios no hay nada imposible Pero yo veo un milagro más grande en que Dios respetando todo lo que Él mismo hizo en la naturaleza programara desde uno, diez, veinte o mil años antes Las cosas para que acontecieran en el momento preciso cuando Él las necesita Yo le dije si usted quiere explicar lo que fue así dígalo pero para mí Un milagro más grande porque quiere decir que Dios no está violentando la naturaleza Así sino que tiene un dominio absoluto y hace mil años empezó a hacer esto y esto y esto Para que juntándose formaran un caos y aparecer lo que la Biblia llama un milagro Veanlo como lo quiera ver pero lo que la palabra de Dios dice es verdad Porque no es palabra de hombre es palabra de Dios bendito sea el nombre de Jesús Así que hago ese pequeño paréntesis porque hoy en día la gente habla de la de que todo es subjetivo De que no de que esto puede tener una connotación diferente y hermano como sea la eternidad Como Dios se la invente a mí no me interesa pero lo que la Biblia a mí me promete y me dice Es que Dios puso eternidad en el corazón nuestro y eso se traduce en que habrá un momento y un lugar Digamos así en el que la existencia del hombre no habrá de terminar y vamos a centrar esta tarde El mensaje en esa premisa en ese principio y es de que la vida nuestra la existencia nuestra No podrá terminar lo que termina son los días de este cuerpo humillante porque la Biblia dice Que esto es un cuerpo de humillación hoy en día la gente invierte tanto hermano en el cuerpo Y realmente si pudiéramos hablar de que de que algo es idolatría hoy en día es el cuerpo Porque se le invierten cirugías se le invierte una cantidad de cosas al cuerpo Que a la final es un cuerpo humillante porque es humillante bueno porque se envejece porque se Enferma porque tiene naturalmente toda su parte biológica que la hace ser un poco desagradable En muchos sentidos y finalmente se muere y se destruye pero la Biblia promete en esa eternidad En el que no pasará ya más muerte ni más dolor un cuerpo semejante al de la gloria de Dios Un cuerpo que será incorruptible bendito el nombre de Jesús un cuerpo que no sufrirá esta corrupción Nuestra hermano y entonces a mí he separado como tres cosas y la primera es entender que la vida del hombre Hermano según ese principio que estamos leyendo ahí es trascendente quiere decir que la vida del hombre No es un accidente biológico quiere decir que la vida del hombre no es una casualidad quiere decir Que la vida del hombre no es el invento de un ser del espacio no quiere decir que cuando Dios creó al hombre A su imagen y se me cansa plasmó en él muchas cosas y una de las que le plasmó de Dios mismo Es que nunca será destruido que será eterno y eso es importante entenderlo porque muchas de las cosas A las que la gente no renuncia es porque realmente no creen que haya más nada sino esto No más ellos dicen hermano es que hay que disfrutar ahorita porque no es sino esto es lo único que tenemos Este momento pasa y hay que pasarlo ya el lema de los jóvenes de la generación X que acaba de ocurrir Hace 10, 15 años vive rápido y muere joven porque es el momento es el ya pero a mí la Biblia me dice Que no es el ya a mí la Biblia antes me dice hermano que esto es un peregrinaje momentáneo Y a mí a la Biblia me dice que esta leve tribulación momentánea que nosotros padecemos aquí No será comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse Qué bueno entender que para Dios somos importantes y que somos trascenden Que el hombre es un ser trascendente que no es un accidente y que tiene eternidad Es bonito hermano uno ver y es apenas natural yo no sé si usted tendrá cosas que conserva Pero uno tiene cosas que ha hecho a manualidad de las señoras y uno digamos cosas que escribe Y etcétera que usted quisiera perpetuarlas verdad pero eso no se logra porque eso se como dice la Biblia Se destruye hermano la polilla todo las cosas se van echando a perder Dios creó al hombre para que eternamente tuviera comunión con él Pero el hombre hermano desde el principio por la desobediencia perdió esa comunión con Dios Pero lo que perdió fue la comunión no la eternidad La muerte física es solamente un desgaste que sufre el hombre y en esta condición de hombre El hombre termina los días de su carne y muere y se pudre pero usted no puede matar el alma Porque el alma es eterna, eterna así que para todos en esta tarde Que bueno recordar hermano que la tumba no será el final del camino El Señor Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y yo le guiaré más allá de la muerte Así que para las personas ateas hermano se hace muy difícil sujetarse a alguna ley divina Claro porque ellos dicen no es que solamente es lo que usted logre hacer aquí Lo que el momento exponga lo que esté aquí Pero para las personas devotas religiosas digamos así La vida es solamente un trasegar en el que al final del camino Se entra usted la recompensa a como haya vivido Y figuras hermano que eso no solamente pasa en el cristianismo Este digamos internamente todo hombre allá en el fondo del alma sabe Que aunque este cuerpo se está envejeciendo y morirá Él sabe allá en lo más recóndito que él tiene algo que es especial Hermano el hombre tiene una condición animal Pero no es un animal solamente el hombre tiene una parte espiritual Que es la que hace que él trascienda y eso está grabado en lo más profundo del alma Y algunas religiones lo han plasmado mal plasmado naturalmente Pero dejan ver un destello de que entienden y creen Que la muerte no será el final del camino Yo estaba leyendo en estos días una cosa y miré y observé Que por ejemplo las religiones orientales Ellos hablan por ejemplo de la reencarnación que naturalmente no es verdad Ellos hablan de una cantidad de digamos de que se transforma Y de cosas que no son reales Pero dejan ver en el fondo que entienden Entienden que la muerte no es el final del camino Así que y para los judíos para el islam y para el cristianismo La vida humana hermano eso tienen en común estas tres religiones Para el islam los judíos y el cristianismo La vida humana es el lugar donde usted fabrica El lugar donde vivirá eternamente en el cielo Recuerde que el Señor Jesús dijo en la casa de mi padre Muchas moradas hay así que esto aquí es un momentico Esto aquí es transitorio la iglesia como pueblo de Dios Debe concentrarse es en aquello que la Biblia dice Pues si creíste en Cristo el cual está arriba Poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo Y no en las de abajo bendito el Señor Y en esto hermano hay que tener cuidado porque la gente Dice que no como no la gente es eterna Entonces que anda por ahí la gente invocando espíritus Y que si que se le apareció Vamos a ir un breve paréntesis aquí para explicar algo Cuando una persona muere Lo que muere de ella es su parte física Pero su alma usted no la podrá matar porque el alma es eterna Pero la Biblia dice que los muertos nada tienen que hacer No tienen arte ni parte de lo que pasa debajo del sol Así que hermano los muertos no vuelven Ellos no vuelven Lo que vuelve cuando una persona invoca a un muerto Es un demonio que se hace pasar por la imita De alguna manera real todo lo que esa persona es ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las almas de los que mueren Es puesta en olvido Es decir ellos no pueden venir no pueden regresar La Biblia dice por ejemplo en la parábola o en la historia Que narra el Señor de que el rico le dice Padre Abraham déjame volver por lo menos Y él dice no a los profetas tienen que les crean De manera que los muertos no vuelven Pero usted y yo no los podemos matar hermano Porque lo que se muere es el alma Quiere decir que toda persona que se muere Queda automáticamente consciente Consciente de su estado eterno de ahí en adelante Ya están condenados No el infierno no lo han inaugurado Porque el infierno es un lugar preparado Pero a nadie han condenado No hay ninguna persona condenada Porque eso será en Apocalipsis 22 Al final cuando la Biblia dice que los libros serán abiertos Y todos los muertos aparecerán Delante de aquel que lo juzgará Y la Biblia dice eso el gran trono verdad El de Apocalipsis 22 Entonces usted dirá hermano entonces donde están Toda esa gente está en un lugar que la Biblia denomina El Hades o el lugar de los muertos Y están hermano conscientes de que se perdieron Están en tormentos pero no porque estén en el infierno Están en tormentos porque son conscientes que se perdieron Eso es más o menos como si lo cogen a usted infragante Y usted se va para la cárcel Pero está en el calabozo Está esperando el dictamen del juez Está esperando el proceso pero ya está agarrado Ya está ahí en el calabozo y sabe que de ahí ya no se vuela Pero no lo han condenado Es algo similar La persona está consciente de que se perdió Pero no podrá salir de ahí y no está condenada Y lo mismo pasa con el que se salva El que se salva hermano ya no está en las calles de oro Ni en el mar de cristal Ya no se casó en las bodas del cordero Está en un lugar que la Biblia denomina El paraíso o la esperanza El seno de Abraham ¿Dónde estaba Lázaro en la historia que Jesús cuenta? Estaba en el seno de Abraham Eso es decir está descansando en las promesas La persona está tranquila y gozosa Porque sabe que cuando suene la trompeta Él verá al Señor tal y como Él es Así que el alma nuestra es eterna Pero cuál es el problema El problema es que nosotros hermano La raza humana se ha dedicado a sembrar Y a vivir sólo para esta carne Sólo invierte en su cuerpo Sólo invierte en sus ganancias terrenales Solamente piensa en aquello que lo rodea Humanamente y no entiende que todo lo que tiene Aquí se quedará, todo lo que vive aquí se quedará Y solamente se llevará un sí que le dijo a Jesucristo O un no que le dijo a Jesucristo Hermano eso será lo único que trasciende Para la vida eterna Ese gran sí que hemos dado nosotros Y que hemos dicho creo en ti Señor Jesucristo Para la salvación eterna de mi alma Si en esta tarde hay aquí un amigo Yo le quiero decir que lo mejor que le puede pasar a una persona Es aceptar a Jesucristo ¿Sabe por qué? Porque tendrá en esta vida hermano Una alegría incomparable De entender que en cada situación que aparece Él tendrá a quien clamar Mano saber a quien se recurre Es importante Es como tener un teléfono actualizado Con todos los números de emergencia Que usted puede tener Es como saber cómo atender una situación prehospitalaria Es como tener el secreto Qué triste vivir sin Dios y sin esperanza Sin camino oscuro totalmente Pero qué bueno saber que cada paso que damos Está siendo vigilado y protegido Y dirigido por aquel Dios que prometió Que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Así que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo Pero ese tiempo echó a perder hermano El hombre que era hermoso y que Dios lo hizo hermoso Se echó a perder Pero lo que se perdió fue la semecanza La santidad moral Lo que se perdió fue la comunión con Dios Pero al hombre no se le perdió Eso que Dios le dio Y es que tiene una proyección eterna Eso es lo primero Lo segundo hermano tiene que ver Con que aquí en este momento Y es lo que dificulta a muchos entender Aquí en este momento estamos juntos Como decía mi abuelita Juntos pero no revueltos verdad De manera que lo que muchos no logran entender Es que este momento y esta habitación humana Este lugar de la tierra Es un lugar transitorio En el que estamos juntos Juntos hermano Usted se monta en un bus Y usted puede sentarse al lado de un satánico Y aquí estamos juntos hermano Aquí estamos juntos con inconversos Aquí estamos juntos los unos y los otros Pero cuando la Biblia dice Que seremos eternos O que viene ese momento Esa manifestación eterna Del hombre en ese otro cuerpo incorruptible Ya no estaremos juntos hermano La Biblia habla de una separación La Biblia dice que Dios pondrá en un lado En un lado a unos y en un lado a otros Y a los unos los bendecirá eternamente Y los otros irán a un lugar Que yo creo es eternamente de sufrimiento Que será el infierno yo no sé Cómo será no me pregunte Pero lo que si sabemos es que es un lugar terrible Porque ahí no está Dios Hermano vea Esta tierra tiene lugares horribles Horribles llenos de pecado De depravación Llenos de inmundicia Y sabe que dice la Biblia Que la tierra está llena de la misericordia De Dios Imagínese usted cómo será el infierno hermano Donde no le llega ni la más mínimo rayo Ni la más leve, leve esperanza De que Dios esté ahí Y imagínese cómo será el cielo Cómo será la eternidad con Dios La Biblia dice que no hay sol Porque Él lo alumbrará todo Bendito el nombre de Jesús De manera hermanos que toca ir cortando Porque el tiempo apremia Pero a lo que apuntamos esta tarde Es a entender de que la eternidad nuestra No la decide nadie sino usted Solamente hay un ser predestinado A entrar en gloria eterna en el cielo Y ese es Cristo Y solamente hay un ser que ya está juzgado Y que está predestinado para irse al infierno Y ese es Satanás Usted no está condenado hermano Ni amigo y usted aún no ha sido salvo en el cielo Solamente hay un ser que lo puede llevar a usted Al infierno y es Satanás Y solamente hay un ser que lo podrá llevar a usted Al cielo y es Jesucristo Esos lugares son eternos Y esta tarde usted y yo escogemos A donde queremos ir Si estamos en Cristo La Biblia dice que somos predestinados En Él, en Cristo Para recibir cosas gloriosas Pero si somos desobedientes La Biblia dice que hay un lugar Preparado para quien Para Satanás y sus ángeles Sus demonios Al cual irá todo aquel Que no acepta a Jesucristo Finalmente hermano Pues aquí queda casi todo el mensaje Pero el tiempo ha corrido Quiero decirle hermano que Creemos en la eternidad Desde el punto de vista bíblico No podemos decir mucho Porque la ciencia dice No ha llegado Y la ciencia podrá decir Muchas cosas que Nos harán Decir que todo esto es Por la fe Nosotros solo tenemos Una evidencia De que Nuestra eternidad está Con el Señor Y que esto es verdad Y la única evidencia Que tenemos es la fe En la resurrección De Cristo Si Cristo no hubiera Resucitado Vana sería Nuestra esperanza Pero nosotros Predicamos lo mismo Que predicaron ellos allá Que Cristo resucitó Y yo creo que la iglesia Está viva hermano Hoy No porque hayan Bonitos mensajes Ni elocuentes predicadores No porque haya plata Y hayan misioneros No La iglesia está viva hoy Es porque Cristo Está vivo Y porque Cristo Está en la iglesia Bendito el nombre De Jesús Así que La eternidad Es una realidad Nuestra hermano Es una realidad Nuestra Yo quiero terminar Diciendo Que La esperanza Del cristiano hermano Es hermosa Eso no quiere decir Que la vida suya y mía Es desgraciada Y es dura No cual dura Y cual desgraciada La vida no está linda Hermano Es bonita Pero si hay Algún momento De dificultad Pues quiero decirle Que realmente No será comparable Hermano No es comparable La gloria Que en nosotros Ha de manifestarse Y leí una historia Que me conmovió Leí en una revista Que una niña Evangélica De 10 años Una niña Se estaba muriendo Y el médico Llegó y le dijo A los padres Que la niña Estaba Desahuciada Que que querían hacer Y entonces Con ella Que tenía unas dos semanas De vida Que que querían hacer Y le dijeron Pues no sabemos Preguntémosle a ella Que quiere hacer En estos últimos Dos semanas De vida Que le quedan Y le preguntaron A la niña Usted que quiere hacer Y ella dijo Yo quiero ser bautizada En el nombre De Jesucristo Y entonces El médico le dijo Y usted Que más quiere hacer Quiere viajar La fundación Esta fundación Le va a regalar Todo lo que usted quiera Porque usted Tiene dos semanas De vida Y el médico Se puso a llorar Y dijo Niña Es que usted No lo entiende Usted no lo entiende Porque usted es una niña Pero a usted Se le van a perder Los mejores días De la vida Porque usted Ya se va a morir Y ella le dijo Médico Es que usted No lo entiende Es que apenas Voy a empezar A vivir Los mejores días De mi vida En dos semanas Que me voy a morir Voy a empezar A vivir La mejor vida Y nunca se me va A acabar Así que no me diga Donde quiero ir Lo único que quiero Es ser bautizada En el nombre De Jesucristo Y mis mejores días Apenas van A venir Hermanos Vale la pena Seguir No se le olvide No se le olvide Que Dios Puso Eternidad Predique el Evangelio Para que podamos Ver morir Bien A las personas Viéndolas Ir a la eternidad Con el Señor Jesús Pongámonos de pies Esa tarde Y démosle Gracias Al Señor Y démosle Gracias Dios Porque Nos has dado Eternidad Y no para Sufrir No para Lamentarnos Estaremos Para siempre Con el Señor Vamos a orar Señor Jesús Padre Santo Dios de la Gloria Te damos Gracias en esta Tarde Porque somos Conscientes Dios Oh de que Esta vida Es trascendente De que esta vida Dios Tiene un propósito Especial Porque somos Conscientes Señor De que Tu palabra Nunca pasará De que si nos Aferramos A tu mano Por siempre Señor Y lo creemos Y lo confesamos Estaremos felices Felices Dios Gozosos Disfrutando De tu presencia Ayúdanos A llegar Ayúdanos A ser fieles Líbranos De la muerte En pecado En el nombre De Jesucristo Amén Y Amén